Era un niño que leía con muchísima atención Historia de grandes hombres y de la revolución Así recordaron a José Martín Cumanayagua Representando diferentes personajes de la edad de oro Infantes del círculo infantil alegres como el sol Rememoraron los 169 años del natalicio del apóstol Cantos, bailes y poesía matizaron la mañana de los pequeños Que devino fiesta para vincular a la joven generación Con las ideas y obras del héroe Como los clasificara el maestro Son ellos los que saben creer Porque son ellos la esperanza del mundo Un acercamiento a la obra de José Martín Trascendió de igual manera en una mañana Donde los pequeños intercambiaron ideas y opiniones De la vida del maestro Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma Y antes de morir me quiero Echar mis versos del alma Yo vengo de todas partes Y hacia todas partes voy Arte soy entre las artes En los montes, monte soy En Cumanayagua, Guillermo Martínez López Notisur